No te amarte más, no creo que yo debo respetarme y no robarte más Tal vez te va a dejar con toda habilidad que viva su romanzo para No sé quién te lo es todo, no sé si te das cuenta con la estupida que está Yo sé que no podrás quererte como yo, así no te amará como más No, 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 no Dios en el lugar, que te llevaré, y disfrutará, en la noche que no me olvidará. Dios en el lugar, que te llevaré, y disfrutará, en la noche que no me olvidará. Dios en el lugar, que te llevaré, y disfrutará, en la noche que no me olvidará. Dios en el lugar, que te llevaré, y disfrutará, en la noche que no me olvidará. Dios en el lugar, que te llevaré, y disfrutará, en la noche que no me olvidará.